Hola amigos, bienvenidos a este primer episodio de la serie Juguemos Estelaris como, no sé, como un nuevo empeorador, un nuevo reino o imperio como verán, este juego está antes, o sea, la versión que tengo es una versión que me dio Paradox para, bueno, para youtubers y eso, 0.9, así que lo que vemos acá todavía puede cambiar para la versión que va a salir oficialmente el 5 de mayo o ya debe ser, bueno, cuando ya publique este vídeo ya es oficial, pero deben haber algunos cambios sin embargo, no deben ser muchos, vamos a hacer una nueva partida, vamos a explicar el juego Estelaris es un juego de Paradox, utilizando el mismo motor, y se van a sorprender cuando vean el juego qué tan diferente se ve a los juegos normales de Paradox, como Europa Universalis 4 y Crusader Kings 2 usan el mismo motor de interno, así que vamos a hacer una nueva partida aquí estamos en el juego como comienza, ya hay varias razas que uno puede jugar ahora la diferencia de Estelaris con respecto a otros juegos de Paradox es que, bueno, muchas diferencias, uno que es, los otros juegos de Paradox son históricos o sea, que el mapa y el juego como comienza y lo que uno escoge como jugar dependen de cómo estaba hecho, cómo estaba el mundo en esa época por ejemplo, si ustedes juegan Europa Universalis 4 ustedes pueden escoger un país como Francia que históricamente era más poderoso y era mucho más rico que, por ejemplo, qué sé yo, Nápoles aquí no, aquí ya está un juego más parecido, más bien como a civilización en el sentido de que todo el mundo empieza con un solo planeta y empieza la exploración este tipo de juego se llama lo que se denomina como juego 4X que significa básicamente, primero el juego empieza con la exploración uno empieza en un solo planeta o ciudad, en el caso de civilización y empieza a explorar los alrededores, a ver qué hay por alrededor después viene la expansión una vez que uno ve lo que existe alrededor se empieza a expandir, empieza a colonizar nuevas ciudades a crear nuevas ciudades o en el caso de Stellaris a colonizar después viene la parte de explotación ya después que uno tiene una red territorial empieza a explotar los recursos que hay allí y por último, exterminación utilizando todos esos recursos pues acabar con el enemigo de cualquier manera, militarmente diplomáticamente, económicamente, como sea entonces bueno, aquí en el juego en el caso de Stellaris vamos a ver, ya empiezan, hay varias razas que uno puede escoger cada raza tiene ciertas características por ejemplo, el Imperio of Sin tiene características colectivistas que le da más 50% de tolerancia a esclavitud menos 5% de consumo de comida etcétera eso ya lo veremos después en el juego pero como ven, por ejemplo, hay dos terrestres uno que es los que se quedaron en la tierra y otros que fueron los que salieron los que están exiliados entonces unos tienen ven, por ejemplo los dos son humanos pero estos son más militaristas y no les gustan los extraterrestres o sea, no los ve bien mientras que los que se quedaron en la tierra así son les gusta exenófilos les gusta tiene atracción como quien dicen y buenas relaciones con otros extraterrestres y son individuos bueno, eso no importa también uno puede crear una nueva raza puedo crear y vamos a crear una para que vean el sistema de crear una raza yo aquí escojo empezando por bueno, si yo le doy click a cosas él me manda directo pero yo puedo ir desde el principio buscando el aspecto vamos a buscar el aspecto que se yo reptiloide que se vea como si fuera no sé, un sapo después viene el nombre de la especie ustedes pueden poner el nombre de la especie el plural por ejemplo humano o humanos no sé hombre humanos humano qué sé yo aquí vamos a escoger lo aleatorio cirrulan el nombre de la especie plural son los cirrulans y el adjetivo son los cirrulanos es un alien cirrulano le gusta el mundo árido bueno, somos una especie de culebras entonces lista de nombres aquí escojo yo hasta ahora nada que afecte al juego simplemente cosas estéticas en este caso estamos escogiendo los nombres que el juego va a darle a los planetas y ese tipo de cosas entonces ellos ponen por ejemplo humanoides no, no somos humanoides vamos a ponerlo reptiloides nombre de los líderes Starbavaraz ya que somos como culebroides vamos a poner ese Varaz que tenga ese y tal qué sé yo entonces en los rasgos aquí ya esto es el primer punto donde es importante lo que yo escoja para el juego la raza como tal que estoy creando yo puedo escoger dos rasgos de estos que están acá mejor dicho tengo dos puntos para asignar y tengo cuatro rasgos qué significa eso por qué dos y cuatro bueno tengo dos puntos para escoger pero ustedes como ven ven acá hay varios que tienen valen dos puntos o sea que ya yo escojo este quedó en cero entonces qué significa que tenga tres rasgos restantes bueno es que hay algunos que son negativos verdad por ejemplo estos son negativos entonces yo puedo escoger varios que me quiten y me pongan y que al final me sumen pues suficiente por ejemplo vamos a decir que yo quiero una civilización muy adaptable vale cinco puntos no puedo tengo que escoger ahora tres otros rasgos que me den hasta menos tres por ejemplo que sean repugnantes que sean decadentes y que sean poco adaptables bueno debe ser que poco adaptables no va contra los adaptables obvio entonces este repugnantes decadentes sedentarios menos uno menos uno menos uno más cinco y más los dos que con que empecé así está entonces esa es la cosa claro no voy a escoger esto porque ni siquiera vi que era pero vamos a escoger agrarios qué ventaja tiene comida menos 15 más 15% aquí me lo dice o sea que genero más comida lo cual es bueno porque la comida se usa ya lo veremos en otros juegos pero es para que crezca la población puede ser que sean más créditos que sean negociantes natos lo cual hace que todo lo que yo produzca en energía que es el dinero del juego me sube 15% o minerales que es lo que se utiliza para fabricar edificios y naves más 15% o inteligentes que el rendimiento de ingeniería física y sociedad más 10% eso es tecnología vamos a escoger ese me gustas en este tipo de juegos yo tengo la experiencia que la tecnología casi siempre es bastante importante hay otras por ejemplo uno puede escoger una raza que sea utilizar todos los puntos militares y eso le da una ventaja al principio del juego sobre todo de que el juego puede hacer un ya que tiene bonos militares desde el comienzo del juego que los otros no tienen y no hay mucha flota pues ellos empiezan con ventaja mientras los que tienen bonos de tecnología perdón empiezan más débiles pero a medida que pasa el tiempo ellos tienen más ventaja de tecnología que sobrepasa normalmente las otras ventajas militares que tienen las otras pero bueno y eso es estrategia del juego que no es el punto de este video vamos a poner por ejemplo inteligentes ya pudiera quedarme así ya usé los dos puntos pero si quiero otro puedo si quiero que sean reproductores rápidos que el tiempo de desarrollo sea menos 10% se lo estoy viendo acá o que aprenden rápido que la ganancia que los líderes ganan 25% más experiencia eso lo veremos dentro del juego por ejemplo vamos a escoger este ahora tengo que escoger uno que sea menos uno ¿cuál? habitabilidad menos 10% tiempo de desarrollo más 15% o por aquí no hay ninguno negativo poco adaptables tiempo de desarrollo débiles daño al ejército voy a escoger este daño al ejército es menos 20% duele pero como al principio no importa tanto porque no hay tantas invasiones por lo menos empieza uno bien ahora escoger el sexo en el caso de los reptiles creo que no hay diferencia pero si hubiera escogido al gobernante inicial es este claro si hubiera hombre o mujer por ejemplo vamos a escoger un nombre aleatorio del líder si tuviera si hubiera escogido hombre o mujer pues pudiera escoger que sea asiático fenotipo que se vea más o menos como asiático blanco negro que se yo africano yo que se y diferentes tipos de peinados por lo menos aquí me da la chance de escoger varios colores vamos a escoger el negro este y ropa no se porque me da opciones de cambiar si no hay no hay ropa pero bueno siguiente aquí escojo yo el nombre del mundo natal vamos a hacerlo aleatorio dice que la escogencia actual es que el mundo árido estos son los diferentes tipos de mundo está continental que es el que conocemos nosotros oceánico donde hay mucha más agua ártico tundras etc vamos a escoger árido ya que es el huevo que me puso por defecto entonces significa que los planetas áridos yo tengo 80% de preferencia de habitabilidad después tundra y desierto 60% o sea esos son mis tres tipos de planetas donde yo prefiero hacer colonización después trópico y ártico mucho menos vamos a escoger ese después como se ve a la ciudad del imperio vamos a escoger reptiloides ya que en eso estamos aquí está la otra cosa que es importante dentro del juego que gobierno y éticas tiene este imperio y eso esto define casi todo no hay nada que sea bueno o mejor o peor que otro pero definitivamente si afecta lo que yo escoja muchas cosas dentro del juego entonces vamos a poner por ejemplo que este fíjense que es como una especie de estrella yo puedo ser xenófobo significa que odio a los extraterrestres o xenófilo que me gustan los extraterrestres yo no puedo escoger este y este por ejemplo pero puedo escoger este y este no este entonces tengo tres puntos si yo escojo los extremos tienen bonos más altos que el anterior por ejemplo este es militarista me da 25% de ganar influencia de rivalidad este me da 50% entonces pero me cuesta dos puntos entonces yo puedo escoger o uno anaranjado y uno verde o tres verdes vamos a hacer una sociedad un imperio que sea militarista porque no si sea militarista vamos a hacer guerra con gente también que sea xenof espiritualista felicidad más 5% colectivista tolerancia a esclavitud no modificador que sea xenófilo que les guste relación no o xenófobo odio a los extranjeros tolerancia a esclavitud alienígena o xenofobia 10% menos 10% significa que voy a tener mejores relaciones con otros si yo quiero hacer alianza vamos a poner vamos a escoger tal vez no pacifista obviamente es el extremo materialista que me dé más tecnología esto está bien porque recuerden que lo que escogí para la raza era también una de las características era que tenía bonos en la tecnología pues vamos a vamos a poner este ya hemos escogido dos así que tendría 15% este me da más créditos energéticos individualistas a cambio de que tengo menos tolerancia a esclavitud y divergencia ética subo un poquito eso lo veremos después vamos a escoger este por decir algo somos individualistas militaristas y materialistas entonces ahora escogemos el tipo de gobierno depende de lo que yo haya escogido se me activan o desactivan ciertas opciones acá por ejemplo aquí yo puedo hacer una república militar que el mantenimiento del ejército es más barato el mantenimiento de las naves es más barato y cuando estoy en guerra la gente está 5% más feliz y hay elecciones cada 5 años junta militar elecciones cada 40 o 50 para elegir un nuevo gobernante coste las naves menos 10 y coste de mejorar naves menos 25 pudiera ser este tiene elecciones este también tiene elecciones pero mucho dictaduras prácticamente mantenimiento de las naves es más barato aquí el coste de las de crear nuevas naves es más barato si vemos por acá esto es tan desactivado si ven ahí dicen ¿por qué? porque solamente es para espiritualista y fanático eso en cierta forma hace que este juego sea muy o sea tenga mucha capacidad de que ustedes jueguen un juego y después que terminen pueden jugar otro juego totalmente diferente depende de que ustedes cojan otra cosa o otra raza vamos a ver oligarquía plutocrática más crédito es más minerales funciona para mí este me da más habilidades del líder y los líderes son más baratos ya que vamos a seguir con el con el con el tópico de la tecnología vamos a escoger un directorado científico elecciones cada 40 años para escoger un nuevo gobernante una nueva alternativa una extra alternativa de investigación y capacidad de líder así que vamos a escoger siguiente el nombre del imperio lo ponemos aleatorio la alianza de planetas cirrulán los cirrulanos vamos a hacer la bandera de qué vamos a escoger no sé si me da opción humanoide pirata puntiaguda redonda zoológica ya que somos animales vamos a escoger zoológica y no veo así nada que sea como como serpentoso que se yo estos son como como colmillos de culebra esos somos nosotros así qué tipo de símbolos está bonito y qué colores rojo con negro somos totalmente negros nosotros ahí está bueno siguiente naves qué tipo de armas comenzamos comenzamos con misiles energía o proyectil aquí podemos leer lo que cada uno hace por ejemplo proyectiles son de alcance limitado o sea no tienen mucho alcance pero atraviesan los escudos con facilidad o sea contra enemigos que tienen escudos son buenos las armas de energía son a mediano y corto alcance y ignoran parte del del blindaje que es diferente el escudo es como algo de la energía es como un escudo de energía que cuando cuando se acaba pues ataca la nave pero después si la nave sobrevive el escudo se regenera mientras que esto es ataca al blindaje la armadura directa y los misiles que son no tienen bonos esos pero son de largo alcance vamos a escoger que se yo cualquiera ahora una cosa que debo decir es en esta serie no es como en las otras series que yo he hecho de juegos de paradox que es donde ya yo conocía el juego aquí no aquí acabo literalmente recibí este juego ayer y apenas he jugado algunas horas para familiarizarme un poco con el sistema pero no hay manuales y no hay nada que yo haya podido ver donde explique todo solamente la poca experiencia que tengo en el juego así que pero bueno son varias horas que tengo sobreventaja así que espero darles alguna información por penúltimo vamos a escoger el forma de de viaje dentro del juego como se mueve uno de una estrella a otra el movimiento curvatura que es lo que se llama en inglés el warp como en el viaje a las estrellas es que ya se recomienda el juego para jugadores nuevos me permite ir de donde yo quiera a donde yo quiera pero es más lento el hiperespacio es más rápido pero tienen que ser ya rutas que existan y el otro es agujero gusano o wormhole como lo llama en inglés es se abre se necesita como una especie de puerto de un puerto a otro puerto en otro lado y es muy rápido pero solo puede usarse en donde uno construye esos puertos entonces claro tiene la ventaja que si un enemigo si ustedes viajan con su flota a otro lugar y el enemigo les rompe el puerto ese su flota se quedó allá no se puede volver así que están a la merced del enemigo parece que juego avanzado permite hacer viajes largos pero tiene sus detalles vamos a quedarnos con los jugadores nuevos y esto es el aspecto como quiero que sean mis naves espaciales vamos a escoger reptiloide ya que estamos en esa onda y por último el resumen de lo que he hecho y guardar vamos a guardarlo éxito al guardar esto muy bien vale ahora nos vamos para atrás y ahora esto hecho bueno hecho significa ok vamos vamos a jugar con eso aquí es donde yo voy a empezar el juego detalles de la partida que tan el tamaño de la galaxia yo puedo escoger desde diminutos 150 estrellas hasta enorme vamos a escoger la mitad la normal forma de la galaxia hay varias formas elíptica anillo y espiral anillo es que están todos los sistemas uno al lado del otro en anillo donde no hay nada en el medio o una espiral de dos brazos de cuatro brazos o elíptica elíptica es la normal vamos a escoger elíptica ¿cuántos imperios quiero que hayan? bueno el juego empieza con 17 yo no sé si él cambia dependiendo de lo que escoja si lo escojo diminutos nada más que hay 2 si lo quiero enorme 29 pero yo lo puedo cambiar yo puedo escoger enorme con 1 vamos a escoger normal ¿cuántos imperios en total? hay 17 son bastantes inicio avanzado esto significa cuántas civilizaciones avanzadas hay en el juego civilizaciones avanzadas son civilizaciones que están allí no van a la guerra pero pero se defienden entonces eso lo veremos dentro del juego dificultad normal no se crean que normal es fácil para nada mi primer juego que intenté ayer pues me destrozaron el método de viaje permitido cualquiera recuerden que nosotros escogimos uno que era el básico pero yo puedo restringir no solamente que todo el mundo tenga curvatura pero cualquiera puede ser que una civilización tenga uno y yo tengo otra que se yo y el modo de hierro es para si yo escojo que si o no si entonces lo que pase solo hay un o sea yo no puedo grabar el juego y si pasa algo malo cargar el juego hace un año o seis meses y seguir de allí y evitar ese problema el juego de hierro modo de hierro es lo que sucede así se quedó vamos a quedarnos así o no vamos a quedarnos no porque como es el primer juego no vamos a inventar mucho vamos a jugar y ahí se está generando el universo aleatoriamente ustedes pueden escoger todos los mismos elementos que acabamos de escoger en otro juego y van a tener un universo totalmente diferente una galaxia totalmente diferente aquí les explica bueno no lo voy a leer porque no es el punto pero básicamente las características de 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 como estamos no depende de lo que yo haya escogido acá y bueno vamos a empezar aquí me dice la voz está en inglés pero las instrucciones están en español como escoger el idioma cállate entonces yo puedo escoger acá que me dé el tutorial completo que solo me dé consejo o sin tutorial ustedes pueden escoger tutorial completo la primera vez por supuesto pero yo voy a escoger sin tutorial para bueno yo voy a hacer la explicación ya lo quito y entonces bueno vamos a explicar lo que es la pantalla en sí y después en los siguientes episodios ya comenzaremos como tal aquí está el el gobierno las características del gobierno aquí está el gobernante con que empieza recuerden que él puede morir o o dentro de 40 años creo que es la siguiente elección no sé aquí está 2240 el 2200 o sea que en 40 años hay elecciones es donde cambia esta persona pero por ahora por 40 años vamos a tener 10% de comida y 25% más barato el costo de las construcciones por otro lado esto es la parte del imperio ya vemos que tenemos bonos a las tecnologías bonos a los créditos no toleramos la esclavitud ganancia de influencia en rivalidad somos militaristas así que ya lo veremos pero tenemos bonos militares más daño del ejército felicidad por guerra etcétera y materialistas muy bien capacidad naval entonces bueno vamos a explicar la pantalla aquí tenemos nosotros aquí vemos el presupuesto aquí vemos la entrada de dinero y la salida de dinero los efectos que tenemos sin muy detalle las políticas son cosas que yo puedo que estamos ahora actualmente yo lo puedo cambiar pero solo lo puedo cambiar una vez cada tanto tiempo creo que es cada 10 años algo así no estoy seguro economía de guerra esclavitud prohibida yo puedo decir bueno permitido esto depende también de lo que yo escogí si hubiera escogido una civilización que le gusta la esclavitud capaz que esto empieza con que sí permitido purga si yo quiero si yo puedo o no eliminar por completo poblaciones etcétera no voy a irme al detalle de todo esto porque son muchas seguimos para acá bueno bastante edictos son como decisiones que yo tomo en un momento y que me duran 5 años si no me equivoco esto es temporal y me cuesta influencia yo lo puedo hacer cuando yo quiera al contrario de esta que yo solo puedo cambiar cada como es creo que les dije creo que era cada 10 años esto no esto yo puedo crear abrir cerrar varios de estos cuando yo quiera pero me cuesta influencia que lo haya lo vamos a ver por ejemplo puedo escoger cuarentena de información que me da menos 10% de divergencia de éticas eso lo veremos después pero me cuesta me baja la velocidad de investigación en 5% si yo lo activo me cuesta una influencia mensual que es esto que está acá lo vamos a ver dentro de poco y por último demografía aquí vemos las poblaciones que tenemos y los efectos somos cirrulanas reptiloides con las características que tenemos inteligentes débiles etcétera y que porcentaje si tuviéramos varios cuando conquistemos esas cosas ya veremos que porcentaje tenemos de cada uno crear vasallo eso después cuando uno tiene muchas planetas sistemas uno puede decir bueno estoy muy grande voy a crear un vasallo etcétera pero bueno vamos entonces con el siguiente que es el imperio aquí vemos el imperio como tal ahora solo tenemos un planeta pero cuando tengamos varios planetas aquí podemos ver un resumen de todos los planetas que tenemos y colonias eso ya lo veremos dentro de los juegos pero para que vean los botones aquí puede ver en la misma opción veo también líderes eso es lo que hemos hablado tenemos líderes que es el gobernador el que está presidente ahora también tenemos líderes científicos que son tienen dos funciones una función es ellos son los que investigan la tecnología y otra función es son los que los que manejan o los que pilotean las naves espaciales que son científicas eso lo veremos dentro de poco después almirantes estos son los que manejan o pilotean las flotas militares uno puede tener una flota militar sin almirante pero definitivamente si quiero que sea mucho más efectivo le pongo un almirante y general es lo mismo pero con tropas de defensa o de ataque cuando yo quiero conquistar un planeta que es conquistado o ocupado después que acabe con la flota y eso tengo que poner invadirlo y para eso son los generales y también cuando me atacan a mí de defensa por último facciones al principio no hay facciones pero una vez que uno crece y crea nuevos sectores pueden empezar a aparecer facciones por acá que me causan problemas eso es ya a mediados del juego seguimos por acá los contactos ahora estamos solo nosotros pero a medida que me expando y veo nuevas civilizaciones van a aparecer por acá y aquí yo puedo hacer comunicaciones puedo hacer negocios a crear alianzas etcétera estos son las civilizaciones también existen las especies o sea ¿por qué la diferencia? bueno porque un imperio ahí puede haber muchas especies en el juego puede haber 10 imperios o 17 imperios creo que empezamos pero puede haber 50 especies o sea hay especies que existen en el planeta que uno descubre y que no son en un imperio son simplemente especies menores y aquí los veríamos siguiente vamos a la parte de lo que se llama la diseñador de naves aquí es donde yo puedo crear diferentes naves espaciales hay diferentes tipos el juego cuando comienza está bastante restringido solo se puede crear naves corbetas militares que son pequeñas naves de construcción básicas y naves científicas básicas a medida que uno va aumentando el juego va pasando el juego y va agarrando nuevas tecnologías pues hay muchas más opciones yo puedo crear nuevas naves acá puede decir nave corbeta entonces uno escoge que diferentes tipos de secciones se lo veremos en otro juego pero para que vean las capacidades yo puedo decir aquí bueno quiero tener un láser rojo acá otro rojo acá y otro rojo acá si tuviera diferentes cuando va a tener más la tecnología yo voy a tener muchas opciones de armas o de no armas de otras cosas también que pueden ayudar y eso lo va a hacer en una seguridad aquí de tamaño mediano pequeño o grande que se yo lo mismo con utilidades componentes hasta ahora solo sé el reactor de fusión que es el que me da poder lo vemos acá para tener estas tres armas necesito suficiente potencia para poder llevarlo ahora tengo menos 7 o sea tengo que poner uno más por lo menos porque cada uno de estos de tamaño pequeño lo vemos acá me da 10 energías esto es por ejemplo solo para que vean el menú después vamos a la parte de diario de situación aquí es donde en el juego hay como eventos y misiones que uno va encontrando y que se van añadiendo acá hasta que uno los haga cuando uno los hace puede tener ventajas recompensas o pueden pasar cosas malas también o sea la mayoría de las veces son cosas buenas pero uno nunca sabe y los puntos de victoria aquí es cuando uno dice bueno victoria por dominación para ganar el juego tengo que tener 40% de los planetas de la galaxia colonizables no los planetas solo los colonizables actualmente tengo uno o sea es muy lejos o victoria por conquista si conquisto a todos los demás imperios que quiere decir bueno de repente hay planetas que no se han descubierto pero si yo conquisto a los 17 imperios ya está se acabó gané por último vámonos a la tecnología donde yo vemos aquí tres de esos líderes que vimos en la parte de los líderes tres de esos son los científicos científicos hay tecnología física y entonces cuando yo le voy acá a elegir me da fíjense que aquí hay cuatro opciones una de las características de la civilización que yo escogí me da uno extra normalmente son tres así que yo puedo escoger cuatro una de estas cuatro para él aquí vemos que él tiene un bono él específicamente tiene un bono cuando voy en velocidades de industria cuando investigo algo que tiene este símbolo como por ejemplo esta él tiene un bono de 10% allí así que vamos a escogerlo si es que él tiene normalmente tiene más 2% porque es apenas nivel 1 aquí vemos su nivel a medida que él investiga va subiendo su nivel más 2, 3, 4 estrellas y lo hace mejor en este caso en investigación si fuera un almirante lo hace mejor peleando etc vamos a escogerlo fíjense que aquí dice ahora más 12% porque se le suma los 10% de aquí ahora a este vamos a ver que le escogimos él tiene bono ganancia de experiencia simplemente agarra experiencia más rápido bueno él no tiene bonos con ninguna de las investigaciones en especial pero como avanza más rápido pues va a agarrar bonos antes que los otros vamos a ver cuál de estas me interesaría vamos a ver nueva nave colonia me gusta esta porque con con esta tecnología puedo crear naves para colonizar otros planetas y en este vamos a ver que tenemos instalación de ingeniería planta de energía de no sé qué propulsor de iones o blindaje vamos a escoger este que nos da blindaje aquí nos da el costo de investigación que cuesta 240 360 o sea que significa que esto va a terminar si escojo este va a tardar bastante más que este el bono de él es velocidad de investigación él tiene 5% de bono para todo este tiene 10% de bono para esto específicamente mientras que este tiene menos bono pero aplica para cualquier investigación lo cual es bueno vamos a escoger blindaje vamos a empezar a ponerle blindaje a nuestras a nuestras naves espaciales y bueno ya salimos de la parte de tecnología entonces ahora vamos a explicar el resto del interfaz aquí vemos la energía que es como les dije el dinero del juego tenemos 50 estamos ganando más 5 a medida que yo creo esto se usa se gasta sobre todo en el mantenimiento si yo creo una nave espacial que me puede costar 100 minerales para construirla después que termina tengo que pagar un mantenimiento mensual y eso me va restando de aquí restando y restando y restando por eso es que esto es un control minerales para crear construir barcos digo yo naves espaciales y edificios en los planetas y esto es lo que se llama influencia con esto yo creo líderes compro líderes cuando se me mueran todos esos líderes que vimos hace poco tienen una edad y ellos mueren y cada vez que mueren yo tengo que comprar otro además esto se utiliza también para expansión y para lo que vimos para las aquí dentro de lo vimos en las políticas en los edictos esto me cuesta acá si quiero usarlo entre otras cosas después acá vemos lo que es la tecnología estamos ganando cinco puntos de tecnología física cinco puntos de tecnología de sociedad y cinco puntos de tecnología de ingeniería a medida que descubrimos planetas y hacemos utilizamos nuestra nave de construcción para crear estaciones de investigación etcétera esto va subiendo pero por supuesto la tecnología cada vez se hace más cara así que va para arriba recursos estratégicos son 0 de 0 no tengo son recursos especiales que si uno los tiene dan un bono no es por ejemplo como minerales que se van gastando aquí lo tengo o no lo tengo si tengo ST6 bueno vamos a terminar el video cuando termine la explicación del interfaz básico si lo tengo ya tengo el bono por ejemplo un recurso estratégico que yo descubro en un planeta puede ser qué sé yo no sé oro negro y ese oro negro le da 5% de felicidad a todo el imperio pues bueno mientras lo tenga tengo ese bono ya está no se gasta pero lo puedo utilizar en ciertas mejoras especiales que ya lo veremos dentro del juego ahora estos son los planetas que yo tengo tengo uno de cinco porque ustedes dirán ¿cómo que solamente cinco? no solo puedo tener cinco planetas bueno estos son como en los juegos de Parados por ejemplo en Europonium Salis 4 ustedes pueden tener o en Crusader Kings 2 yo creo que es más más adecuado en el Crusader Kings 2 si lo han jugado ustedes tienen derecho a ser dueño ustedes propios de cierta cantidad de regiones en este caso es muy parecido yo puedo tener cinco planetas controlados directamente cuando tengan más de cinco entonces yo puedo crear lo que se llaman sectores yo puedo tener por ejemplo siete planetas yo puedo dejar cinco y los otros dos asignarlos a un sector que se maneja automáticamente entonces eso es a lo que se refiere yo puedo tener muchos sectores o sectores más grandes pero yo personalmente solo manejo cinco y ahí finalmente el número de naves espaciales que yo puedo tener máximo de doce yo empiezo con tres militares aquí están estas tres tengo una flota que lo veremos dentro de poco siguiendo por acá bueno lo normal tenemos la fecha la velocidad del juego ahorita está pausado yo puedo hacer todo lo que yo quiera muchas cosas sin quitar la pausa una diferencia que tiene este juego con otros juegos del estilo como por ejemplo Master of Orion o Maestro de Orión o la misma civilización es que este no es por turno esto es como les dije el mismo motor de los otros juegos de Paradox o sea que el tiempo va pasando cuando yo quite la pausa el tiempo va pasando no es turno otro turno hago todas mis acciones siguiente turno hago todas mis acciones siguiente turno no esto es continuo pero lo puedo pausar lo puedo hacer más rápido más lento por acá vemos lo que es también lo que son familiares con los juegos de Paradox lo que se llama el bueno el ledger no el ledger es el breviario en español es donde yo veo información importante sobre cosas que yo puedo tomar acciones y lo puedo cambiar acá yo puedo decir ahí lo de acá y digo bueno ahora me está mostrando todo pero yo digo bueno no me muestra los ejércitos o no me muestra las naves civiles desaparece o quiero que me muestran las civiles pero más arriba que los otros o más abajo eso todos ustedes lo pueden configurar lo importante aquí pueden ver y tienen acceso rápidamente a estas cosas si no me gusta lo puedo quitar y ya pero yo si lo uso muchísimo aquí vemos bueno las opciones del juego menú principal ayuda multijugador el chat multijugador para buscar un planeta imagínense ustedes cuando tengan todos los planetas de la galaxia va a ser casi imposible saber donde está un sistema aquí lo puedo buscar y si quiero ir al planeta principal aquí está directo por último esto es simplemente para dar más información o menos en el mapa galáctico aquí vemos hablando del mapa galáctico si seguimos así este botón o darle a la letra M o E tiene dos letras no sé por qué pero con la M yo le doy a la M esto que estamos viendo acá es el sistema estelar donde está nuestro planeta tiene el Sol bueno se llama Tendor y tiene uno dos tres cuatro un sistema de asteroides como diez planetas pero este es mi sistema actual pero si yo le doy aquí al mapa galáctico aquí vemos y hago zoom out vemos en la galaxia como tal fíjense la galaxia cuando yo escogí en anillo no le escogí oval esto es a lo que se refiere hay un centro de galaxia donde no se puede pasar y todas las demás civilizaciones están en algún lado aquí no lo sé dónde aquí hay nebulas y eso pero no sé dónde están los enemigos o amigos no todos son enemigos hasta a medida que vaya explorando y volviendo se va creciendo el área que yo puedo que yo conozco y ellos también van explorando y expandiéndose hasta que nos encontremos entonces eso es el mapa galáctico si lo quito aquí estoy viendo el mapa del sistema y con la M otra vez mapa galáctico entonces volvamos acá seguimos viendo yo puedo renombrar el sistema si quiero ahorita se llama sistema tendor aquí está mi bueno mi mi símbolo y esto que están acá son no es estos son como lo que llaman shortcodes o shortcodes o abreviaturas pues yo puedo decir si lo de acá voy al mundo árido a mi planeta natal si lo de aquí mi primer grupo de batalla pero esto todos lo definen ustedes el juego empieza con esto por por ayuda pero si yo quiero decir bueno a mi por cualquier razón me interesa este planeta bueno le doy control 5 y aquí me apareció ahora yo donde esté en el mapa galáctico yo vengo para acá vengo para acá estoy aquí y aquí estoy viendo y le doy a 5 y ahí me muestra el planeta que yo estoy viendo entonces bueno y bueno vamos a eliminar eso porque no es útil es un solo ejemplo y ya con eso termino el primer video es básicamente el interfaz en sí ya en el próximo video ya comenzaremos el juego como tal a ver que hacemos con esto planetas flotas militares naves civiles que hacemos con todo eso bueno ya lo veremos muchas gracias por su atención y hasta la próxima un próximo